El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. Son las siete y nueve. La salud mental es una cuestión muy seria, ¿eh? Muy seria. Pero hay gente que decide suicidarse que la vida le juega una buena pasada. El pana de ayer en Las Terrenas. Ah, sí, yo lo vi ese sí. Que se subió a una torre de transmisión de alto voltaje y no se electrocutó. No, no solamente que no se electrocutó, sino que cortan la luz a toda una región para salvar su vida. Para que el niño no vaya a electrocutar. Y el tipo entonces es rescatado por los bomberos. ¿Cuál era el problema? Según cuentan los que estaban ahí reportando la noticia, el joven de origen venezolano estaba reclamando la presencia de su exnovia que lo había dejado. Lo cual a uno le debe dejar bien claro, primero esto es secuela de toda esta tensierra, la salud mental está descuidada. De estos años y segundo, lo difícil que se le hace para algunas personas lidiar con los rompimientos. Ay, sí, Alberto. Si es para yo terminar así, prefiero seguir soltero toda mi vida. ¿Qué fue? Ah, pero es que tú no entiendes. Hay nalgas que amargan de una manera que te vuelven no loco, no. Que te ponen a andar por los setos. Sí, pero que la gente tiene que ser madura, tiene que tener madurez para aceptar, bueno, se acabó y se acabó y ya. No, 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 es la asfixia, muchacho. Es verdad lo que dice Peter. Eso es el diablo. No, no, señores. Grow up. Lo más traicionero es eso, cuando tú te asfixias, cuando tú te enamoras y te asfixias de esa manera. Eso es el diablo, Javain. Bueno, cuenta la nota publicada que la intervención de organismos de socorro de la Policía Nacional logró evitar que un suicida de origen venezolano, llamado Yanier Zacarías, quien se subió a un poste de luz con el fin de atentar contra su vida. Zacarías habría intentado poner fin a su vida, aparentemente por razones amorosas, ya que reclamaba la presencia de una joven de nombre Carolina, de quien decía que ya no lo quería. Carolina. La empresa distribuidora de electricidad, oye, todos los temas... Todos tienen un tema. La empresa distribuidora de electricidad del Norte de Norte sacó de servicio el circuito de esa zona para evitar que se electrocutara el joven, que permaneció por más de una hora sobre el poste que sostiene los cables de alta tensión en el callejón de la Loma de Cabarete. Oye, qué nombre. Perdón. Yanier, quien reside en Santo Domingo, fue enviado a un centro de salud donde se evalúa su condición de salud y psicología. Yo solamente tengo dos preguntas. Por lo general, los venezolanos son como los chinos. ¿Cómo, como los chinos? Que no se mezclan. Eso es verdad. No se meten con dominicanos, ellos se casan entre ellos. No dañan la raza. Se enamoran entre ellos. No, yo no veo eso ni mal ni bien, si les gustan sus vainas. Pero la mayoría de amigos venezolanos que tengo, sus parejas que han conocido aquí son también de origen venezolano. Digo la mayoría, también hay muchos de ellos que tienen parejas dominicanas. Otros conozco que tiene una colombiana y una guatemalteca. Pero en el caso de este muchacho, carajo, señores. Quedó, quedó. La salud mental. ¿Lo trabajó? No, no, hay que atender la salud mental. Perdóname, yo me imagino que esa pobre Carolina debe tener una... ¿Y no es feo el muchacho? Ay, yo no lo he visto. No, busca la foto. Voy a buscarla. Qué fuerte te tigreo. Sí. ¿Qué fue? No, por lo menos es algo, ¿no? Una carnita ahí que está viva. No, 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 fue lo que escribió un amigo usted. ¿Quién? Déjame ver. Carlos Enyo, lo más seguro. Él lo manda a los cuatro, él lo manda a los cuatro lo mismo. No, amigo, le ha llegado que fue lo que le escribió. Déjame ver qué le escribió. Yo ni me atrevo a decir lo que me dio en el alma eso. A mí también me dio en el alma esa vaina. Ay, Dios mío. Pero es verdad, ¿eh? Terrible, Dios, Padre amado. Peter, sobre este caso. No, mira, tú sabes lo que pasa. Ciertamente, tú empezaste hablando de que la salud mental es algo muy serio. Está descuidado. Muy serio. Y ciertamente, las personas que se enamoran tienen mucho que ver con eso. Porque usted pierde realmente todo. Y cuando usted toma las decisiones tan estúpidas como esa, porque son decisiones estúpidas, es porque tú estás en un grado de estupidez bastante grande cuando te enamoras. Esos son los efectos del amor. Cuando pasan ciertos casos, siempre le pregunto a mis amigos, me evaden el tema, mis amigos que son expertos en la conducta humana. Porque el consenso es que el hombre es violento y la mujer es una víctima. Y es un niño, por cierto. Es un chamaquito como de 19, 20 años. No es tan viejo. 20 años, porque es 21. Sí. O ya tiene 21. En el caso de, le pregunto a mis amigos una pregunta válida. ¿Qué nos lleva a nosotros? Hay un libro que habla mucho de esto. Llama Amor Líquido, que toma estos temas, vainas. O sea, explican tal vez muchos aspectos de esto que pasa. Pero la pregunta que siempre le hago a mis amigos, ¿cuándo empieza en el individuo a generarse esta dependencia emocional? Sí. ¿Cómo un individuo, cuando entra en una relación, no importa que sea mujer, que sea hombre, ¿cómo un individuo, cuando entra en una relación, entrega, pone todo su arsenal emocional de propósito de vida, de existencia, de proyectos, en esa relación? O sea, ¿en qué momento de la relación? ¿Qué es lo que lo lleva a eso? Es otra pregunta también que yo le hago. ¿Cómo puede una persona aprender a gestionar sus emociones para que, no es que no se enamore, sino que se enamore de una forma que no pierda la chaveta? Porque usted puede aprender. Claro, claro. Nosotros podemos aprender todo en la vida. ¿Cómo podemos nosotros, cómo tú entrenas, o te entrenas para lidiar con el rechazo, o para aceptar, o para vivir el duelo del rompimiento de una relación que para ti pudo haber significado mucho? Sí. O que significa mucho todavía. Entonces, son muchas cuestiones. Creo que uno va demasiado rápido. Porque estamos como mal programados. Y cuando tú te encuentras con uno de estos tigres que el software está mal instalado, y encima de eso hay problemas psiquiátricos o psicológicos que necesitan terapia de hace décadas o de hace años, por múltiples factores, te encuentras tú con una situación de una persona explosiva como esta. No estoy diciendo que esto sea exclusivo de este joven. Esto pasa con mucha frecuencia. No, claro. Y son este tipo de... Yo no quiero sonar teórico, ni quiero meterme muy lejos por allá. Pero hay una cosa que le llaman... Que tienen los... Ser presidente de lo que sea, aunque sea de Junta de Vecinos, y más de un país es un lío del diablo. Pero hay una valla que los gobiernos le llaman política de salud. Que usted se pone a revisarla, por ejemplo, en este país, y no lo encuentra por ningún lado. No. Y tú te encuentras con vainas... Ni quiero meterme para allá, pero tengo que decirlo. Tú te encuentras con vainas que le dan, qué sé yo, cuántos millones a la clínica privada. Lo prestan, ¿verdad? Descuidando un sector que realmente... ¿Tú sabes cuánto recibe aquí? Se recibe el área que trabaja la salud mental al año de presupuesto, la última vez que yo lo leí. 300 y pico de millones, como 400 millones de pesos. Imagínese ustedes. Pero tú agarras y... Busquen ahí que el último reporte de suicidio en República Dominicana se hizo en abril del año pasado, y no me equivoco. Y ahí el director de esa vaina de salud pública habló del presupuesto que ellos manejan. Es una cosa ínfima. Entonces tú le das... Y es un problema que está acrecentando cada día y que hay que ponerle atención. Tú le dan un regalo de cuarto a una gente, a unas empresas privadas, que pueden ir a la banca privada, normal. Y gestionar un préstamo. En las mismas condiciones, prácticamente. Descuidado una serie de cosas que son más importantes. Buenos días. Sí, hermano. Dale, papá. Escuchando el tema, mira, por experiencia propia, me ha pasado dos veces. Así que esto se llama PIS. Eso pasa, y no soy psicólogo, espero. Tengo los conocimientos del tema porque me ha pasado. Eso es cuando uno no tiene importancia a sí mismo. Uno no se encuentra nada, uno no tiene amigos, uno no tiene nada que hacer, y uno nada más está pensando en esta mujer o en este hombre, porque quién está con él. Mírala otra. Buenos días. Pero es que en qué... No, porque mira, aquí lo escribe, le escribe la, 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 nuestra terapeuta, dice, hay personas que piensan que el rompimiento no es motivo para cometer suicidio. Yo no pienso eso. O sea, yo estoy diciendo que lleva al individuo a eso. ¿Dónde comienza ese proceso? Los factores. Exactamente. Porque la gente se suicida, yo conozco un caso de un pana que se quitó la vida por una situación que pasó, una discusión familiar en su casa. Y dijo, ah, por, ah, por eso es así. Guay se jondeó por una ventana. Una discusión. Sí, el tú quieres ver. Una discusión. Estoy, no estoy, yo simplemente estoy aquí enfocándome en el tema de la salud mental que puede llevar a una gente una discusión por una tontería. En ese momento ya estaban discutiendo por el control de una televisión a tu abrir una ventana y jondearte de un sexto piso. No. Por ponerte un ejemplo. Entonces, en el caso que estamos hablando acá, eh, dice ella, eh, o perder la razón. Sin embargo, todos somos propensos a debutar por un trastorno, eh, por un trastorno por razones que a la mayoría parecen no tener razón. Pero nuestro punto, eh, pero nuestro punto de quiebre puede ser cualquier cosa. Acabo de decir, el pana que se jondeó por una discusión, por un control remoto. Eh, la dependencia es un trastorno mental y se estructura desde la niñez. Generalmente, el trastorno de personalidad por dependencia viene arraigado por múltiples motivos. Una familia disfuncional, que impide que los hijos sean independientes, a relaciones tóxicas desde, donde se estructura, que la vida es, es por el otro. Y dice, finalmente, que esto, de este tipo de, de quiebre, de situaciones que explotan, son multicausales. O sea, que posiblemente este pana no tomó esa decisión porque rompió con Carolina. Ya venía arrastrando Carolina fue el detonante de esto. Pero lamentable, porque venimos hablando desde hace tiempo una tendencia que viene creciendo en los últimos años en la República Dominicana y va a seguir aumentando y los números se van a poner todavía más críticos después de que empieza a salir todo lo que se incubó aquí en los últimos dos años por culpa de los políticos y la locura de encerrarnos y someternos a una campaña de esquizofrénica de pánico con el tema del coronavirus. Todavía eso no ha salido al 100%, pero anda el psicótico al pecho en este país. Todavía está la fecha que hay gente que anda con pote de alcohol y se lo echa cada minuto en la mano. Cuando se ha dicho yo un millón de veces eso no sirve para nada. Entonces, lamentable. Esto pasó en Cabarete ayer un joven veintipico de años veintiuno de origen venezolano se gabeó a un poste del tendido eléctrico de transmisión de alta tensión en Cabarete con fines suicidas y pedía que le llevaran a Carolina. 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 Ya venimos. Volcan. Es el ritmo de la mañana ritmo noventa y seis punto cinco no te vayas. El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app Ritmo noventa y seis una estación del Grupo Medrano